Y aquí hay algo también señores ¿Qué pasó mi gente de 507 Pokémon? Les saluda Daniel Y hoy vamos a abrir esta hermosa caja de Evolving Skies Booster Box También si se quedan hasta el final, vamos a estar abriendo este hermoso paquetito Base Set del 1999 Buscando el famoso Charizard Además, vamos a estar regalando esta hermosa Scarlet and Violet Booster Box Recuerden que solamente tienen que ponerle like al video, suscribirse, prender la campanita aquí abajito Y comentar su Pokémon favorito Sin más preámbulos, vamos a abrir esta hermosa caja Y bueno, aquí vamos abriendo este case de Evolving Skies Muy emocionados Buscando el famoso Umbreon El Mumbreon Yo creo que es esta ¿Piensan que está aquí adentro el Umbreon o no? Y bueno, señores, aquí vamos A reventar la caja como nos gusta Y vamos a prepararla Y el primer paquetito Están listos El código El card trick son cuatro cartas atrás hacia adelante y empezamos Centacool Hopip Vagon Wubfoot Lit Leo Wubufet River Solo Y Giga Lit No tenemos pool en el primer paquetito Yo creo que voy a hacerlo un poquito más rápido para no demorarme tanto tiempo en el video El código para los pelados Y empezamos Y empezamos con Flabebe Rockenola Swablu Sidot Lombre Y Flape No tenemos pool todavía en el segundo pack Y el código Cuatro atrás para adelante Y empezamos Vigrot Avaluk Raihan La energía Vagon Wubat Timpole Psyduck Eevee Rainbow Batch Y Regileki Hollow Código Código para los pelados Y empezamos con Fletchinder El scroll del Flying Dragon Lombre Energía Hipototas Zorua Psyduck Ruflet Drowzee 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 Psyduck Drowzee Drowzee Scragge Floregez Reverse Y Lilligant El código Psyduck El código Y vamos La energía Raihan Avaluk Vigoroth Carvana Liddleo Liddleo Drowzee Drowzee Scragge Fibas Lanturn Y Marshalo Hollow Y el código Y el código Para los pelados Y empezamos Con la energía Ribbon Vetch Sway Luz Cineas Resolve Lotad Sableye Teddy Rusa Marith Zorua Slaking Y Southland Non Hollow Ocho Paquetitos Sin pull Así que Aquí vienen Todos Prepárense Ya tiene que salir Una B Por lo menos ¿No? Y el código Cuatro cartas Atrás Para adelante Y empezamos Con la energía Aroma Lady Rescue Carrier Scraffy Lillipop Roggenrola Wobbuffet Hoppit Swablu Altaria Reverse Y un Seaguard Hollow El código Y vamos Vagon Loopdisc Seadot Slakot Flabebe Swablu Y un Tropius Non Hollow No ha salido Un pull Aquí viene Aquí viene El código Y la energía Boost Shake Ribombe Abalug Marip Criugonal Litleo Cutifle Hitmonchan Palpit Toad Reverse Y Milotic Non Hollow Tiene que venir Tiene que venir No se desanimen Aquí vienen El código Y aquí vamos Lanturn Shopping Center Fletchinder La energía Sableye Tedirusa Marip Sorua Tentacul Herdier Y Neuver Nuestro primer Pull del día Vamos a ponerlo Rapidito En un Penny Sleeve Y seguimos Miren ese Pikachu Que lindo La energía Aroma Lady Rescue Carrier Scrappy Pikachu Appling Emogla Tentacul Pumpkaboo Floete Reverse Hollow Y Tiebull Non Hollow Yo creo que viene una alternativa muy pronto Energía Braviary Switching Cops Tentacruel Deino Tedirusa Fivas Nikit Dueble Lilligand 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 Timpoli Timpoli Cutifle Cutifle Appling Sableye Fleching Reverse Hollow Y Tiebull Non Hollow Que vamos a hacer con esta caja de Volving Skies No quiere salir el alternativo Vamos a seguir tratando Vamos a seguir tratando Pero bueno Lo último que hacemos es rendirnos El código Y empezamos Yo creo que este es el que es Energía Spirit Mask Palpitote Golduk Pumpkaboo Caravana Gossy Fleur Fleching Scraggy Tiebull Y un Linka Rock B Nuestro segundo pool del día Otra B Pero aún vamos por más No estamos satisfechos con esta Vamos a ponerla en el sleeve Y vamos a seguir hasta que consigamos el alternativo Y el código Y la energía Switching Cups Tenta Cruel Boldure Wubat Timpoli Psyduck Eevee Cutifle Fibas Reverse Y un Appleton Non Hollow Ya creo que vamos por casi la mitad de la caja Y aún no tenemos pools Evolving Skies Vamos Vamos por ese Rayquaza Vamos por ese Umbreon El código Y aquí vamos Yo tengo un feeling de que este es el paquetito Golduk Hippodome Toycatcher Energía Nikit Bergmite Emolga Slakot Gozifleur Cotifle Y tenemos algo aquí ¡Wow! El Silveon V-Max Alternativo ¿Qué opinan de esa? El Silveon V-Max Alternativo Este sí lo tenemos que poner un Penny Slip Y Top Loader No es las dos cartas que estábamos buscando Pero con esta estamos muy, muy contentos Silveon V-Max Alternativo Y parece tener un Centering muy bonito Muy precioso Yo diría que esta carta tiene que ser como un 9 o un 10 No menos que eso Miren esta belleza Y seguimos Y seguimos En búsqueda del Umbreon Pero ya con esta carta estamos contentos Y seguimos con los códigos blancos Aquí está el código Silveon V-Max Alternativo Herdier Elemental Batch Skin Plum Energia Pikachu Flabebe Swablu Chinchou Deino Moon and Sun Batch Reverse Holo Y un Eldegos Holo Y bueno Vamos a seguir Ya estamos un poquito contentos con el pool del día Pero Pero aún queremos más Aún queremos más Aún queremos más El código para los pelados Y que carta piensan que va a venir ahorita Que piensan Lombre Shelgun Boost Shake Energia Flabebe Carvana Litleo Drauzi Scraggy Hypno Y Torpius Non Holo Vamos a hacer algo Que opinan si Los pools de este paquetito Se los regalamos a ustedes también Que opinan sobre eso Yo creo que vamos a hacerlo Solamente Recuerdense de comentar Su Pokémon favorito abajo Y van a estar participando Para las cartas Que salgan en este paquetito Y el código Para los pelados Y aquí vamos Energia Stormy Mountain Poldore Skiplum Criogonal Litleo Cutifly Hitmonchan Lotad Marshadow Y la carta para ustedes es Un Pinsir Non Holo Yo creo que vamos a repetir otro paquetito Ese no No estaba bueno Vamos a hacerlo de vuelta con este aquí Ambos paquetitos Todas las cartas van a ser para un Ganador Dentro de los comentarios abajo Y el código para los pelados Y aquí vamos Cuatro cartas atrás para adelante Y mucha suerte Energía Herdier Scroll of the Fang Dragon Flote Loop Disc Fletching Chinchou Petilil Deino Roguen Rola Y un Zoro Arc Hollow ¿Qué opinan? ¿Seguimos o no? Uno más para los participantes Uno más para todos los que comentan aquí abajo Un ganador se va a llevar los últimos tres paquetitos Y aquí vamos Cutifli Pikachu Aplin Emogla Tentacul Bergmeat Y un Ampharos Non Holo Ese Silvion está muy bonito Y un código blanco Y aquí está el código para ustedes Y hacemos el truco Cuatro cartas atrás para adelante Y aquí vamos Con la energía Ribbon Batch Swelous Cineas Resolve Flabebe Roguen Rola Swablu Seadot Wubat Flape Y un Jumpluf Hollow El código Y aquí vamos Cuatro cartas atrás para adelante Y empezamos con la energía Full Faceguard Hypno Fletchinder Fivas Hitmonchan Emolga Hopip Pikachu Miren que lindo ese Pikachu Que opinan Muy bonito este Pikachu Lit Leo Y aquí tenemos algo también señores Aquí tenemos algo Y un Treverant B-Max Y otro código blanco Así que aquí puede venir Cuatro cartas atrás para adelante Miren esta carta que tiene aquí Está como que Enchadita Que le pasó Tiene como un error de fábrica Vamos a ver que es Energía Crystal Cave Toy Catcher Raiham Cutifle Pikachu Aplin Emolga Tentacul Ursarine Y un Espeon Full Art Wow Que bonita carta también Miren esta belleza Miren esta belleza Miren esta belleza Un Espeon B-Full Art Ya no nos podemos quejar de esta caja Ya no nos podemos quejar de esta caja El código Y energía Vol Dore Vol Dore Aroma Lady Aroma Lady Moon and Sun Batch Teddy Rusa Fivas Nikit Dueble Lilliput Piorar Piorar Reverse Y un Smigel Non Hollow Seguimos No perdemos la esperanza Todavía yo creo que el Umbreon viene Energy Código verde Así que aquí No va a estar Vamos a hacer este rapidito Y aquí viene Código para ustedes Y 1, 2, 3, 4 De atrás para adelante Y energía Lanthorn Spirit Mask Gordy Pumkabu Ruflet Lotad Wubat Gossy Flair Chinchou Reverse Y un Drampa Non Hollow Código blanco Para los pelados Así que esto Puede ser bueno 1, 2, 3, 4 Cartas atrás para adelante Y aquí vamos Energía Avaluk Vigoroth Dreamball Pumkabu Vagón Lupdisk Sidot Slakot Galarian Zapdos Y un Silvion Biregular ¿Qué opinan De este Silvion? ¿Cuál está más bonito? ¿El Silvion O el Silvion B-Max? ¿Qué les parece? Código blanco Así que estamos En una buena racha 1, 2, 3, 4 De atrás para adelante Y energía Priore Vigoroth Treasure Energy Roggenrola Wobbuffet Hopip Swablu Sorua Luki Ice Pop Y aquí hay algo También señores ¡Wow! Rayquaza alternativo ¡Alternativo! ¡Ay! ¡Wow! 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 ¡Qué caja más buena! ¡Wow! ¡Wow! Primera vez Que a mí me salen Dos alternativos De un solo Booster Box Eso es todo Lo que les voy a decir Primera vez Miren esto ¡Wow! Miren esta belleza Y aún tenemos Cuatro paquetitos Por abrir ¡Wow! Tenemos cinco paquetitos Más por abrir ¿Será que está El Umbreon o no está El Umbreon? ¿Qué opinan? Yo creo que ya no se puede Pedir más Ya con esto Tenemos que estar satisfechos Pero de todos modos Que venga el Umbreon El código para ustedes Y aquí vamos ¡Wow! El Rayquaza B ¡Qué carta más bonita! Creo que esa es la segunda Carta más cara De este set Si me parece Es el Umbreon primero Y después viene el Rayquaza Crostel Switching Cops Elemental Batch Nikit Bergmite Emolga Slakot Gossy Fleur Petlil Y un Wishiwashi Non-Holo Y seguimos Muy contento ya Con el resultado Pero vamos a seguir tratando Vamos a seguir tratando El código Y uno Dos Tres Cuatro Atrás Para adelante Y aquí vamos Energía Cineas Resolve Hippodown Tentra Cruel Flabebe Carvana Lit Leo Drauzi Scraggy Tentacool Y un Regidrago Hollow Quedan tres paquetitos Y terminamos por hoy Y el código Para los pelados Y aquí vamos Uno, dos, tres, cuatro Y energía Braviati Nusleaf Ace Cube Fibas Fibas Hippopotas Lillipop Nikit Bergmite Evie Reverse Y un Ampharos Non-Holo Últimos dos paquetitos Y aquí vamos Y aquí vamos El código Para ustedes Y energía Shellgon Zubat Zubat Lombra Loop Disc Fletching Chinchow Petlil Deino Un Gigalit Reverse Hollow Y un Pinsir Non-Holo Último paquetito ¿Será que aquí está el Rayquaza O el Umbreon Los B-Max O ya nos quedamos Satisfechos con lo que tenemos ¿Qué opinan? Yo creo que ya Yo estoy contento Y aquí vamos El código Y uno Dos Tres Cuatro Y energía Ribbon Batch Fluffy Braviary Krigonal Petlil Drauzi Scraggy Vagon Heidergon Y Pinsir Non-Holo Y bueno muchachos Ya abrimos la caja entera De Volving Skies Les voy a mostrar un poquito Lo que salió Para que lo puedan ver Aquí en cámara Pero En general Me parece que es una caja Bastante buena Nos salió el Silvion B El Treverand B-Max Un Lick and Rock B Neuburn B Espeon B Full Art Y aquí están las bellezas Aquí están lo que Lo que Lo que vinimos a buscar Un Rayquaza B Alte Alternativo Y un Silvion B-Max Alte Alternativo Bueno muchachos Después de esos dos hermosos Pools Ya estamos contentos Por hoy Pero No se nos olvida Nuestro cierre Magnífico Un Bass Set Pack Del 1999 En búsqueda De El Charizard Bass Set Y Aquí vamos Y el truco En esta carta Son de Tres cartas De atrás Hacia adelante Y aquí debe estar El Pool Y aquí empezamos Miren esto Miren esto Un Jinx Ivysaur Una buena carta Para sacar un Ivysaur Maintain and Strainer Tangela Pikachu Yellow Cheek Miren que linda Vamos bien ahorita Dos starters Drowsy Ghost of Wind Abra Energy Energy Y Un Pokémon Trader Non-Holo No No fue lo que esperábamos Pero Pero la La experiencia De abrir un paquetito Vintage Es única Así que se los recomiendo A todos Sacamos un Pikachu Bello Y también sacamos Un Ivysaur Que está Muy 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 Bonito Pero Estamos contentos Con los Pulse Evolving Skies Bueno señores Muchas gracias Por acompañarnos Hasta el final En este primer video Tan emocionante De nuestro canal De YouTube De 507 Pokémon Estamos muy emocionados Con este canal Así que quédense pendientes Para ver todas las sorpresas Y regalos Y giveaways Que vamos a estar haciendo En nuestro canal De YouTube Semanalmente Recuérdense Que ya tenemos Esta hermosa caja De Scarlet & Violet Booster Box Que estamos haciendo Un giveaway Lo único que tienes que hacer Es suscribirte al canal Prender la campanita Comentar Cuál es tu Pokémon favorito Y darle like En el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!